Reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Orden del día. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. 3. Propuesta de cambio del secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y en consecuencia nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. 4. Intervención de los ciudadanos diputados. 5. Clausura. Es cuanto, diputada, presidente. Diputada secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Presente. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. Presente. Diputado Eric Gustavo Miranda García. Presente. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Presente. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Diputada presidenta, le informo a la asistencia de esta reunión. La reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, siendo las 18 horas con 38 minutos del día 15 de septiembre del año 2020. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la propuesta de cambio del secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y, en consecuencia, nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, para dar continuidad a los trabajos de la Comisión, me permito poner a su consideración el cambio de nombramiento efectuado y, en consecuencia, proponer como nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades al licenciado Henry Benjamín Martínez, persona que cumple con los requisitos para ocupar dicho cargo conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo cual, me permito solicitarle a la diputada secretaria la lectura del currículum de la persona propuesta. Henry Martínez Aguilar, formación académica. Actualmente cursa la maestría en Finanzas Públicas por la Universidad y EXE, Escuela de Políticas Públicas. Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública en la División de Ciencias Políticas y Humanidades por la Universidad de Quintana Roo. Diplomado en Presupuesto basado en Resultados y Evaluación de Desempeño por la Universidad y EXE. Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Demás cursos y talleres en Diseño de Políticas Públicas, Gestión Pública Municipal, Transparencia, Rendición de Cuentas, Finanzas Públicas y Harmonización Contable, Planeación y Desarrollo. Autor del capítulo del libro, La Seguridad y Educación Vial en el Municipio de Solidaridad, en Estudios Municipales de Quintana Roo. Una ventana desde la Unidad Académica Playa del Carmen por la Universidad de Quintana Roo. Fundador e integrante de la Asociación Civil Transgende, que tiene como objeto social buscar la igualdad de género, además de ser procurador de fondos programador y gestor de proyectos. Experiencia, Director de Modernización y Desarrollo Administrativo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en la actual legislatura. Secretario Privado de la Diputaria María Fernanda Trejo Quijano, en la décimo sexta legislatura. Coordinador de Cabildo en el Municipio de Solidaridad de la Administración 2018-2021. Delegado Regional de los Programas Integrales de Desarrollo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para la Región 4 en Quintana Roo. Además de ser Coordinador Territorial de las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz de la Región 4 en Quintana Roo. Representante Morena Anteline durante el proceso electoral 2017-2018. Subdirector de Evaluación de Programas y Proyectos en el Municipio de Solidaridad en 2017, entre otros cargos. Es cuanto, diputada, secretaria, presidenta. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto de la propuesta de nombramiento? Adelante, diputado Batum. Buenas tardes. Antes de que nada, mi compañero y amigo Henry, quiero felicitarte. Igual usted, diputada Fernanda, por la acertada decisión. Henry se reconoce su trayectoria laboral. Una persona que ha demostrado ser profesional en el área donde le ha tocado estar. Y yo, en lo particular, me siento halagado de que con Dios haya gente preparada. Pues Henry, bienvenido de nuevo. ¿Algún otro diputado? No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la propuesta de cambio de secretario técnico y, en consecuencia, nombrar como titular de la Secretaría Técnica de esta comisión al licenciado Henry Martínez Aguilar. Se somete a votación la propuesta de nombramiento presentada. María Fernanda Trejo Quijano. Presente, a favor. Teresa Tenea Gómez Ricale. ¿Cómo es, a favor? Eric Gustavo Miranda García. A favor. Iris Adriana Mora Vallejo, a favor. Wilber Alberto Batum Chulín. Batum, a favor. Diputada presidenta, le informo que la propuesta de nombramiento ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado el nombramiento propuesto. Es secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Juvenil, con igualdad de oportunidades, el licenciado Henry Martínez Aguilar. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil, con igualdad de oportunidades, siendo las 18 horas con 44 minutos del día 15 de septiembre del 2020. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Bienvenido.